Bueno señores, pues día de clásico, día de Fútbol Club Barcelona-Real Madrid Y nada, entrando por este túnel que lleva directamente hasta el Camp Nou Ahora mismo son las 16.40 Así luce de momento vacío y majestuoso el estadio del Fútbol Club Barcelona Aquí está un servidor, muy elegante, chaqueta, corbata Porque claro, hay que estar elegante para DirecTV Sports Y para este fútbol total tan apasionante que vamos a hacer en la previa y en la post Os voy enseñando un poquito Bueno, pues ya todas las televisiones tomando su posición Aquí lo vemos, hay banderitas en los asientos Con la bandera del Barça y la bandera del Cataluña a la mitad Que serán las que lucirán los aficionados del Fútbol Club Barcelona Y aquí estamos llegando ya con nuestra posición Nosotros vamos a estar situados, todavía se está preparando absolutamente todo Aquí tengo mis dos grandes compañeros, el líder Pablo Girald, aquí está Preparadísimo, con cara matadora Por favor, por favor, claro que sí Y el tete, el tete de la gente Ahí está, Candalito, que ahora pie de campo Está preparado también, traje, corbata Me ha enseñado a hacerme el nudo de la corbata Una cosa bastante importante Me ha enseñado Candal, no mi padre, ni mi hermano, no Candal, me ha enseñado Y me va a quedar ya para toda la vida Y me va a quedar ya para toda la vida Cada vez que hagas un nudo de corbata Me acordaré de Candal Y cuando beses a una chica también No sé por qué ¿Puedo también enseñar? ¿A besar? ¿Y sus labios? Escucha, esto no se lo cree nadie O sea que me voy a enseñar a besar a mí este hombre Bueno, venga Seguimos, seguimos Esta es la acreditación del encuentro de la Liga Santander Operadores con derechos Peña Duque y Ignacio Direct TV Esto es lo que da derecho a entrar al estadio Y a estar en una situación privilegiada Al tener derechos y poder contarlo todo de primera mano Parece que me está el corazón y garra Porque de fútbol ya la sigue Estamos inaugurando esta transmisión desde el Camp Nou Que está maravilloso, está espléndido La gente de a poco se va a ir acercando al estadio Van a ir habilitando los accesos y demás Vemos imágenes de las autoridades que llegan al estadio Bueno, señores Se pone en marcha el plan Ya arrancamos la previa Arrancamos la previa Claros Miren, el césped La verdad es que es un auténtico tapete Es un tapete Manguerazo en el Camp Nou Para que esté rapidito el césped Los balones Los balones ya situados para el calentamiento La grada que se va poblando Y nosotros que seguimos aquí Haciendo fútbol total Aquí estamos Qué micro tan bonito Pitada brutal del Camp Nou Pues claro Ha salido a calentar el Real Madrid Y ahora pues salta El FC Barcelona Como la propia ovación Indica Aquí le piden a Asensio Desde México Que le están pidiendo una camiseta Aficionados del Barça Que también le piden a Pues a Iniesta Asensio Asensio Te quiere camiseta de Asensio Y Asensio Ahí está Controlando Haciendo un control De calidad Ahí está Hay que pedir camisetas Soy de los claros que sí El Real Madrid Entrando ya A cambiarse definitivamente Para entrar de cara al partido Al terminar el calentamiento Momento Himno del Barça Y ahí está Ahí está formando el Real Madrid Sobre el terreno de juego El FC Barcelona También los dos Entra, suena El himno del FC Barcelona Cantado por el Estadio Acapela La tiene Cristiano Se nota por los pitidos, ¿no? Trabajo la derecha Cerrillo y Roberto Centro bueno Gol de Suárez Gol de Madrid Gol de Cristiano Ronaldo Silencio absoluto En el Camp Nou Con este son 12 goles ya de Cristiano 12 goles en el Camp Nou Un número ya Un descándalo La tiene Cristiano 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 Rosado el poste con la zurda Tarjeta roja Tarjeta roja para Sergi y Roberto Por agresión A Marcelo Tarjeta roja Sergi y Roberto Por agresión a Marcelo Se acaba la primera parte Se está montando la tangana En centro del campo Están los ánimos calentitos Y vamos al descanso En el Camp Nou Segundo tiempo Se quedó Cristiano Ronaldo Seguramente tocado del pie Por esa entrada que le hizo Piqué en el gol Ha salido Asensio en su lugar Gol de Messi Gol de Messi En una acción En la que creo que hay una falta De Luis Suárez Escandalosa Escandalosa Se le tira a Andrés Iniesta Esta es la última vez que Iniesta Va a jugar un clásico Por acción Por todo lo alto Del Camp Nou Vamos, joder Gol de Bale Gol de Bale Yo dije que esto ha acabado así 2-2 Ahora tiene Marcelo ¡Eh! ¡Qué escándalo! ¡Pero! ¡Pero! ¡Pero bueno! ¡Pero qué penalti! ¡Qué escándalo! El penalti que le acaban de hacer a Marcelo Tío, de verdad Muy claro Es muy claro el penalti Es muy claro el penalti Muy claro Vergüenza en italiano es vergüenza, ¿no? ¡Vergüenza! 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 Pero no lo digo yo, ¿eh? Lo dice Hernández Fernández No, eso era rigore Era, era... Penalti Penalti, era el penalti Era penalti su Marcelo Sergio Ramos pedía penalti Y se acabó el partido Empate a dos en el Camp Nou El Real Madrid peleó Como un auténtico jabato Y bueno Se acabó lo que se daba, señores Ahora vamos a la post Que tenemos fútbol total en directo y vi Post partido Volvemos al terreno Ya vemos al líder A Pablo Ahí está con su primera toma de contacto Ahora en poco entraremos el resto Y comenzaremos Fútbol total post partido Bueno amigos del canal de YouTube Se acabó lo que se daba Empate a dos ya aledaños del Camp Nou Un día de trabajo duro, largo Un arbitraje de Hernández y Hernández Que habéis podido ver todos Pero ante todo un clásico espectacular Se os quiere Espero que disfrutéis este vídeo Y os mando un beso enorme a todos Sed felices Que el fútbol está para eso No 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 Gracias por ver el video.